Sí, exactamente. Llegó la resolución del Tribunal de Apelaciones, en el cual, bueno, diría a lo que presentamos, es que el acusado espere la resolución de, bueno, de la sentencia definitiva del recurso que ya se presentó también en su casa. A diferencia de lo que había planteado Fiscalía, quien entendía que debía esperar la resolución del Tribunal de Apelaciones en prisión. Él estará 180 días en principio, ¿eso de acuerdo a la otra apelación de fondo puede llegar a extenderse? Exactamente. Por 180 días el acusado va a estar de prisión domiciliaria esperando la resolución, que, bueno, ese plazo podría variar dependiendo de si llega una resolución del Tribunal de Apelaciones que dispone la prisión efectiva del acusado o si se extiende por más de 180 días. Si la resolución viene después de los 180 días, posiblemente se prorrogue la estadía en el domicilio. ¿Ya fue presentada esa otra apelación de fondo? Sí, en el día de ayer se presentó la apelación de la sentencia definitiva por nuestra parte. Ahora resta que se le dé traslado a Fiscalía a efectos de que lo evacúe y ahí subirá para el Tribunal de Apelaciones. Gracias. 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 Gracias.